Las jóvenes del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica con Alep, por sus siglas, plantel número 039, en apoyo a la Casa de la Luz y Descanso para Niños con Cáncer, donaron su cabello, cabello que se ocupará para la elaboración de pelucas, que serán donadas a niñas que padecen cáncer y que a causa de las quimioterapias han perdido su cabello. Nos estamos congratulando y apoyando a esta Casa de Luz que ayuda a niños con cáncer y pues la idea es darles un poquito de alegría a las niñas que tienen quimioterapia y que desafortunadamente van perdiendo su cabello por todo este proceso que llevan y bueno, pues tenemos la participación de varias alumnos. La captación de cabello permaneció este 2 de mayo en el Conalep 039, sin embargo, quienes desean contribuir a esta noble causa pueden comunicarse directamente con la Asociación Civil Casa de la Luz y Descanso para Niños con Cáncer. De un alumno al ver la necesidad de estos niños, entonces me comenta el niño que quería donar su cabello, pero al ser varón pues tiene que pasar un proceso de meses para dejar de crecer el cabello y de ahí dijimos, pues vamos a hacerlo mejor, vamos a ver quiénes más pueden donar el cabello y empezamos a buscar los contactos para activarlo. Es importante resaltar que el cabello que se puede donar tenga las siguientes características, un largo de más de 20 centímetros y que no cuente con ningún proceso químico. Para las chicas que donen su cabello se les obsequiará un corte estilizado. Con imágenes de Pablo Enrique Cruz, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.